Hanna, me alegra verte así tan activa. Bueno, alguien tiene que cambiar las sabanas de los dormitorios. Ya, pero pensaba que con todo lo de María Fernández, pues... Precisamente por eso quiero tener la cabeza entretenida. Ya, y no dejar hueco al pensamiento ¿no? Eso, eso sí. Bueno, pero tampoco es cuestión de que no puedas desahogarte o expresar lo que sientes. Abel, estoy bien. ¿Y María cómo está? Está bien también. Dentro de lo que cabe, claro. La he ayudado a instalarse en la cabaña de la Ramona. Anda, no se me había ocurrido. Bueno, es gratuita y está cerca de la promesa, así que puedo ir a verla cuando quiera. Sí, sí, sí. Me parece una idea maravillosa. Además estará muy contenta de que estés ahí tan cerca de ella. Y también lo estarás tú. Porque seguro que también lo estás pasando mal aunque no digas nada. Hanna, ¿sabes qué? Puedes contármelo a que sea en confianza. Conmigo no tienes que guardar las apariencias. A ver, intento estar con el ánimo alto. Sobre todo delante de María. Ya, y eso demuestra lo mucho que la quieres, pero... No creo que lo de María sea lo único que te inquieta. ¿Qué quieres decir? A ver Hanna, no solamente existe la intuición femenina, también la masculina. Y sobre todo si tienes cariño a la otra persona. A ver, ¿cómo están las cosas con Manuel? No están de ninguna manera. ¿Qué quieres decir? Lo que te he dicho. Que no tenemos ningún tipo de relación. Ah bueno, pues me alegro. No, a ver, no me alegro de que no haya relación entre vosotros, sino de que... Bueno, pues de que tengas tan claras las cosas. A ver, es que la duda y la incertidumbre son las principales causas de la angustia. Supongo que en eso tienes razón. Sí, sí Hanna, claro que la tengo. Y ya sabemos que Manuel está centrado al ciento por ciento en Jimena. Y tampoco es justo para ti que sigas alimentando ilusiones vanas. Asumo que estar con su esposa es... es su sitio. Y más ahora que está enfermo. Pues sí. Es que me pongo en tu lugar y me puedo imaginar lo duro que tiene que ser. Hanna, sabes que... que estoy aquí y que puedes contar conmigo para lo que necesites. Sabes que... sabes que yo te quiero. A ver... Vamos a ver, yo no quiero que te pienses que... No, no, Hanna, Hanna, que yo no me pienso nada. Únicamente quiero que sepas que puedes contar conmigo que estoy aquí. Sí, claro, tú también puedes contar conmigo, Abel, pero... Yo te aprecio. Pero estoy segura que no de la misma manera que tú a mí. Y yo no te quiero hacer ninguna falsa esperanza. No, Hanna, las esperanzas no son falsas. Son esperanzas y además son lo último que se pierde. Pues a lo mejor... deberías perderlas del todo. Abel, puede que rechazarte sea el peor error que he cometido, pero... Es que yo no puedo estar contigo. He intentado enamorarme de ti, pero... Hanna, Hanna, Hanna... No me debes ninguna explicación, de verdad. Yo seguiré esperando todo el tiempo que haga falta. Sin pedirte nada a cambio. No. 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 No.